8, 8, 9, 1 ¡Aplausos! 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 Vistiendo la camisola del conjunto de Nervión comenzó ya el partido José Luis Ruda Por parte de Sevilla en el banquillo se encuentran José Luis, Alex, Cholla y Moisés Esperamos que el partido sea pues una confirmación de la expectación que se ha creado durante toda la semana Después de ese brillantísimo triunfo del conjunto de Javier Azcar Gorta en la ciudad de Condal frente al FC Barcelona Y vamos a ver qué es lo que nos depara la tarde de hoy Salguero está ocupando la plaza de lateral derecho Aunque lleve el número 6, 8 mejor dicho a la espalda Y Rafa Paz está en el centro del campo Pensábamos que tal vez quisiera hacer Azcar Gorta una probatura Y puede que a lo largo del encuentro se haga Pueden que se permuten las posiciones Ahí tenemos A Parra que entregaba el esférico al capitán Miguel Sánchez De nuevo entregó Parra Miguel Sánchez Parra una vez más Regresando el esférico al terreno del conjunto Pimentonero Una entrada aceptable No es una gran entrada La que tenemos hoy en el estadio nervionense Una auténtica lástima sobre todo porque serviría para animar y demostrar Al equipo pues el reconocimiento por esa valiosísima victoria del pasado domingo Pero hay que vivir el presente y el presente es el Real Murcia Que está jugando por medición de Cordero por la parte izquierda Línea de medios Continúa Cordero con el esférico Cambiando, abriendo para Ibeas Evitando que salga la pelota fuera de banda Combinó perfectamente a Ibeas con Parra Y a Ibeas sí que se le fue por la línea de portería El esférico Como siempre la Peña Viri animando insistentemente Con sus gritos Al equipo sevillista Es Bengochea con su pierna derecha Un balón muy templado Perfecto para Salguero Y tiene que enviar el capitán Miguel Sánchez fuera de banda Balón medidísimo Perfecto que colocaba Para facilitar la penetración de Salguero Se cuidan muy mucho ahora los jugadores Del punto donde deben efectuar los saques de banda Como ya saben El adelantar más de la cuenta del saque de banda Atención a Francisco dentro del área Tiene terreno Se le fue Se le fue Se le fue la pelota Lo había hecho muy bien El de Osuna El internacional sevillista Pero Se le fue lamentablemente la pelota Por la línea de meta Decíamos que se cuidan muy mucho Los jugadores De efectuar los saques de banda Desde el lugar oportuno Ya que en caso de que se adelante Un jugador Más de la cuenta Porque así lo Le parezca oportuno El árbitro Daría el saque de banda A favor del equipo contrario Y todavía se sigue protestando En los terrenos de juego Cuando los árbitros Pues Una vez que se cumple el minuto 45 No señalan el final Se impacienta La afición Hay que tener en cuenta Que hay una normativa Por la que se le exige a los árbitros Que lleven un control rigurosísimo Del tiempo Para que se puedan jugar A los 45 minutos Realmente No Lo que los jugadores quieran Atención Al contragolpe Del Murcia Se revolvió El jugador Manolo mirando A Sánchez Molina Soto Tal vez buscando Pues en ese derribo Que se había producido El penalti Aunque el árbitro Estimó que había sido Fuera del área No Pues ha decretado Corner Finalmente Saque de esquina Es el primer saque de esquina Del partido A favor De Real Murcia El capitán Votando este saque de esquina Miguel Sánchez La pelota Que quiso golpear Brown Tente Sánchez De nuevo A Miguel Ricardo Serna Que toca Y es finalmente De la Fuente Quien con su pierna izquierda Pone muy bien El balón A Cholo Se marcha Cholo Hay falta Falta que no señala El colegiado Había existido falta Previa De Francisco Que sí Quiso ver El colegiado Hay que recordar A ustedes Que Sánchez Molina Soto Está auxiliado En las bandas Por los señores Núñez Montarroso Y Galiana Donoso Núñez Montarroso Es el que queda En la parte inferior De las imágenes El que cuida De lo fuera de juego Que pueda cometer El equipo Pimentonero Con banderín rojo Y Donoso Quien lleva La banderín amarillo Atención a Cholo Buscando La vertical El remate Buscaba El centro De la portería Encararla Y remató Finalmente fuera Sacó rápidamente Vergara Un Murcia Que De los dos partidos Disputados Perdía Uno Y ganaba El siguiente Ganaba el pasado domingo En su estadio Dos a cero La Unión Deportiva Las Palmas Que bien Se iba a Cholo Pero la interceptaron El esférico Es Manolo Metió muy bien Ricardo Serna La pierna Pablo Bengochea Una visión Exquisita Del juego Que bien tocó Salguero El esférico Para Rafa Paz Y hay saque De banda A favor Del Sevilla Minuto 6 40 segundos Videocast Periáñez Llevando a ustedes Atención Que caía En el intento De remate Cholo Y saque de banda Para El Murcia Decíamos que Videocast Periáñez Llevando a ustedes Las incidencias De este Encuentro Que se disputa En el Ramón Sánchez Pijuán De momento Empata cero En el marcador De la fuente Que pasa Por encima La pelota Y es el profesor Bengochea Quien ejecuta El lanzamiento Tocó Salguero No llegaba Cholo Atención A Rafa Paz Y finalmente Isaac De esquina Brown Concretamente Forzaba El primer Saque de esquina Del Sevilla Segundo del partido El lanzamiento La cabeza Balón Al larguero De Serna Cabezazo Magistral De Ricardo Serna El balón Al larguero Hubo derribo De Ramón Sánchez Molina Soto Que no lo quiere Señalar Ricardo Serna Realmente Excelente Su testarazo Lástima Que se estrellara En el larguero Que aún Está temblando Después De ese Potentísimo Chut De cabeza Vamos a ver Porque Nos trae Sánchez Molina Soto Un poco Despistados Está Quitando Pues Queriendo dejar Jugar Pero desde luego No está La afición Sevillista Muy contenta Con él Vengo Echea Va a recuperar Tepe Salguero El esférico Retrasa A Ricardo Serna Álvarez Tocó Para Jiménez Muy bien Manolo Jiménez Al corte Y Ramón Se encontró Con Brown Que obstaculizaba Al jugador De Alcalá Para poder Hacerse Con el esférico Ricardo Serna Tocó Francisco Continúa Serna Balón Para Cholo Deja A Rafa Paz A la derecha Recorta Rafa Paz Entrega Francisco Devuelve Hacia atrás El de Osuna Concretamente Al ex Madridista Salguero Manolo Jiménez Muy bien Su chilena Pedía Ibeas Falta Atención Que estaba Ramón Pendiente Por si se le escapaba O si podía llegar antes Que Vergara El esférico Tocó Luis de la Fuente De cabeza Y Costa Enviando Fuera de banda El público El público Que aplaude Que ovaciona A su equipo Que lo anima Balón Que finalmente Miguel Sánchez Despeja De capitán A capitán De Miguel Sánchez Antonio Álvarez Antonio Álvarez Vengochea Retrasó A Ricardo Serna Le metió perfectamente Que bien Ha recortado Vengochea Atención Remata Y Vergara Detiene Le pidió Pablo Vengochea El esférico Antonio Álvarez Lo vio perfectamente Se lo puso En el sitio justo Pero se entretuvo En demasía Muy bien En el corte Ricardo Serna De nuevo Recupera Ricardo Serna Para Francisco Controlando con el pecho Serna Y finalmente Brown Balón Para Vengochea El remate No le está saliendo El remate A Vengochea De momento Pero al menos Lo está ensayando Que es importante 11 minutos 40 segundos De partido Vido Casper Y año Llevando A la afición sevillista El encuentro Que disputa Este tercero Que se disputa En la temporada Segundo En el Ramón Sánchez Pijuán De momento Empata Cero En el marcador Pero un Sevilla Que está Paulatinamente Intentando encerrar Y casi consiguiéndolo Al conjunto De Antonio Benítez Un calor Sofocante Que se puede acusar Sobre todo Puede acusar El conjunto Pimentonero Y hay falta Falta De Ibeas Sobre Pablo Bengochea En la línea De medios Del conjunto Murciano Balón Para Ricardo Sarna Metía el esférico Para Cholo Y arremata Cholo Fuera Que bonita Jugada De Cholo Se dio perfectamente Ricardo Sarna Y a la media vuelta Cholo Tal como Recibía el esférico Empalmaba un Disparo Potente Que se iba Alto Por muy poco De momento Un equipo Muy distinto Muy distinto Al que tuvimos ocasión De ver En el Ramón De Carranza Y todo debido a No solo A la afición Que apoya Sino A un míster Que sabe Tratar A los jugadores Y que sabe Ordenar Cómo tienen Que practicar Este bellísimo Deporte Que es el fútbol Javier Azcar Gorta Hay falta De Luis De la Fuente Sobre Manolo Manolo Procedió A Ibeas Toca Antonio Álvarez De cabeza De la Fuente No pudo controlar Se hizo Ibeas Con el esférico Es Tente Sánchez Costa retrasa Para Brown De nuevo Tente Sánchez Balón Para nadie De la Murcia Y sí Para Vicente Villalba Un guardameta Que está siendo O que fue cuestionado Después del encuentro Frente al eterno rival Tener partido de liga Pero de una calidad Indudable De una proyección Excelente Que lo demostró El pasado domingo En Barcelona Que lo lleva demostrando Mucho tiempo Atención Antonio Álvarez Que se iba perfectamente Falta Falta Detente Sánchez Pablo Bengochea Hablaba con Sánchez Morena Soto Y el colegiador Ha dicho que A callar Que si no a la próxima Puede ver la tarjeta Que no tiene que hablar Nadie Absolutamente nadie Con él Lanzamiento De la falta A cargo de Francisco Aunque también No Toca Salguero Parece que iba a ser Francisco Que Salguero iba a pasar por encima Tropezó la barrera Atención a Cholo Controla con el pecho Qué pena Finalmente Parra Se llevó el esférico Y Parra Lo envía fuera De la fuente Y ahí Saque de esquina Tercero Del partido Segundo Para el Sevilla Fútbol Club Se encarga Bengochea De poner El esférico en movimiento De botar Este saque de esquina Lanzamiento Con la pierna derecha Atención Que despeja Delgara Estaba muy atento Ricardo Serna Por si podía Acudir Al remate Luis de la Fuente Balón para Belgara Había tocado Francisco Y finalmente El balón Llegó a las manos Del guardameta Del Real Murcia Estamos casi llegando Al minuto 17 De esta Primera mitad De empate a cero En el marcador El Sevilla El único equipo Que ha De momento Presionado Y creado Situaciones De peligro Que ha inquietado La meta Contraria Atención Es El jugador Cordero Quien entrega La derecha Para Manolo Muy bien Manolo Jiménez Perfecto Manolo Jiménez Con la casta Que le caracteriza Y además Dispuesto a demostrarle Azcar Gorta Que Que su ausencia Al día Del Betis No le hizo gracia Y que él tenía Que haber estado ahí Serna Buen balón Para Bengochea Atención Se durmió Pablo Bengochea En los laureles Cuidado al saque De banda Porque Se estaba adelantando Un poquito Atención a Bengochea Cayó Dice el árbitro Que no ha pasado nada Y va a haber Tarjeta amarilla Para Bengochea Se la tenía Sentenciado Al colegiado Desde que Le estuvo Protestando Por la falta Que tenía que lanzar El Sevilla Que lanzó Salguero Precisamente Ya le amonestó Verbalmente Y ahora Ha visto La cartulina amarilla Minuto Dieciocho y medio De partido Tarjeta amarilla Para Bengochea El árbitro Entendió Que había fingido La caída Dentro del área Se marcha Perfectamente Salguero Cholo Muy largo Ese balón Para Pepe Salguero Tocó Miguel Sánchez Tente Sánchez Ibeas Manolo Hubo falta De Manolo Jiménez Que el árbitro No quiso señalar Y el público Sevillista Al aficionado Que entiende Lógicamente Se dio cuenta Y protestó Atención Que se marcha Muy bien De la fuente Balón Que va Hasta Cholo Y llegaba Finalmente Pérez García Cediendo A Vergara Su guardameta Recupera Salguero Bengochea Retrasa Buscando A Francisco Quiso de la fuente Hacer una floritura A trancas y barrancas Se llevaba el balón Saque de banda Para el Sevilla Parece que Manolo Se hizo algo de daño En ese Choque fortuito Con Jiménez Con su tocayo De la fuente Y hay falta De Francisco Indica el colegiado Sobre Tente Sánchez Usted ya sabe Que a la hora De seguir Los encuentros Del Sevilla Fútbol Club En la presente temporada Videocast Peri Áñez Está presente En todos ellos Para Poder Permitirles Presenciar Lo que haga Su equipo En cada encuentro Un Sevilla Que este año Aspira A lo máximo Y un Sevilla Que de momento Ha habido falta Menos mal Se dio cuenta Sánchez Molina Soto Rápido Se va a votar Esta falta A la izquierda De la meta Defendida Por Vergara Un buen sitio Para el lanzamiento Los jugadores Del Murcia Retrasan La colocación De la barrera Esta pérdida De tiempo Evidentemente Luego Debe descontarlo El colegiado Indica el colegiado Que hay que retrasar De la fuente Ejecutando Alto Le robó Para el balón A Bengochea Atención Que se queda Gol Se quedó Eugenio Solo Y batía En la salida A Vicente Villalba Perdió Pablo Bengochea El esférico A pies De Parra Y a los 22 minutos De partido El Murcia Se adelanta En el marcador Hay falta de Rafa Paz Indica el colegiado Mientras que anotábamos El tanto Se producía la falta Se le pone cuesta arriba Al encuentro Al Sevilla Fútbol Club Y además Era una de las pocas ocasiones En las que Eugenio Ha entrado en juego Pero desde luego Ha entrado con fortuna Se durmió Pablo Bengochea Atención Al Murcia Que continúa Presionando Ibeas Sale Bengochea Ahora Metiendo muy bien El balón Para Manolo Jiménez Centrando Manolo Jiménez Atención a la cabeza De Cholo Tocaba Pérez García Brown Y Manolo No pudo Llegar Tente Sánchez Salguero Se vuelca ahora El Sevilla En terreno Del Murcia Muy bien Lo había hecho El jugador sevillista Pero Se le terminó Yendo Por la línea De banda El esférico Saque de banda A favor Del Real Murcia Está visto que la temporada Pues al menos Los dos partidos Que se han disputado O sea El que se disputó Y el que se lleva disputando Comienzan con mal augurio Para el conjunto sevillista Esperemos que aquí no ocurra Lo mismo que ocurrió En el primer encuentro Y que esa capacidad De reacción Del Sevilla Salga a flote Salga a relucir Pero cuidado Que el Murcia Está ahora mismo Jugando muy bien Tocando muy bien La pelota Ahí está Parra Marchándose A trancas y barrancas Atención A Parra Había Posición Antirreglamentaria La defensa Se ha descompuesto Después Del tanto De Eugenio Ahí está Francisco Llegaba Manolo Jiménez Continúa Manolo Jiménez En la carrera Y hay falta Falta Clara De Cordero Sobre el lateral Manolo Jiménez Y los Viris Totalmente entusiasmados Y la verdad Es que no podemos Decirle Por qué No vemos Absolutamente Nada Desde donde Estamos situados Ahí está Pablo Bengochea El centro Para que Tente Sánchez Después de rechazar La defensa Recupere Por la banda derecha Corriendo Mete muy bien La pelota Para Manolo Cuidado La parte izquierda Cuidado 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 Que puede llegar El segundo Señores En la cruceta En la cruceta Dado Totalmente descompuesto El Sevilla Ahora es cuando más En estos momentos duros Cuando más falta Hace el apoyo De la afición Algo que nunca Nos cansamos De insistir Y de recordar Y repetir A los aficionados Para que cuando acudan Al Ramón Sánchez Al Ramón Sánchez Ramón Antonio Álvarez Posición muy adelantada Del capitán sevillista Pierde el esférico Y ahí está Manolo por la parte derecha El calor Parece que está Casi acusándolo más El conjunto Sevillista Que el pimentonero Al menos Sus hombres Tardan más En reaccionar Ibeas Había Enviado Cordero El balón A terreno De nadie Reaccionando El Sevilla Muy bien Luis de la Fuente Evita que salga Fuera de banda Por la parte izquierda Ibeas ante él De la Fuente Que cede a Cholo Fue agarrado Y hay falta Y debe haber Cartulina Amarilla Debe existir La cartulina Amarilla Que no muestra El colegiado Ibeas Un lugar Que puede ser Óptimo Para que Bengochea O Francisco Voten Esta falta Con La maestría Con la que Suelen hacerlo Se marcha Bengochea Puede ser Francisco Vamos a ver Lanzamiento Directo Ahí va Francisco Lanzamiento Alto Hemos llegado A la primera Media hora De partido Con el resultado De 0-1 En el marcador Como saben En estas imágenes Que el videocast Periáñez Ofrece A la afición Sevillista A punto estuvo Francisco De perder El esférico Se rehizo Muy bien Vamos a ver Si esta puede ser La jugada Del tanto Del empate Buscando a Cholo Remate Fuera Envio Pepe Salguero A Cholo Este le aplaude Y la verdad Es que Tenemos que Casi compadecer A los jugadores Por el Enorme Y sofocante Eficiente calor Que deben estar pasando Porque El público Y nosotros aquí Donde no corren Ni una Rizna de aire Siquiera Lo estamos padeciendo Así que Imagínense ustedes Ahí en el terreno De juego Balón Para Ramón Por la parte derecha Se mancha perfectamente Que bonito Atención Gol, 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 gol Gol De Bengochea Gol de Pablo Bengochea Minuto 31 Lo hizo perfectamente El canta El canta Ramón Se fue Muy Pero que muy bien Y Bengochea Empujaba Al fondo De las mallas 31 minutos De partido Sevilla Fútbol Club 1 Real Murcia 1 Está calentando Amador Porque parece que Vergara Anda algo lesionado Amador Que continúa calentando. Vergara que parece que se recupera. Lógicamente Amador con unas ganas de entrar en acción terrible. Y tiene que volver a sentarse. El público que se entusiasma ahora con el Sevilla y falta de Ramón sobre Miguel Sánchez, el capitán del Real Murcia. Casi en la misma línea de visoria de ambos terrenos. Pérez García, el encargado de votar la falta. Ha salido el Sevilla a superar ese bache por el que atravesó, que incluso pudo costarle un nuevo gol en contra. Ha salido a reaccionar muy bien. Bien, una jugada muy bonita de Ramón. Pablo Bengochea ha abatido a Vergara estableciendo el empate a uno. Y esperemos que sea el tanto que abra el camino de la victoria. Sevilla está. Atención a Salguero combinando. Fuera de juego de Bengochea. Está bien fuera de juego de Pablo Bengochea. Lanzó a Vergara. Tocaba a Salguero hacia atrás. Y finalmente Vicente Villalba se hizo con el esférico. El público que anima al Sevilla Fútbol Club. Esto es lo bonito. Esto es lo importante. Y así es como el equipo se puede sentir espoleado para buscar con ansia el triunfo que todos deseamos. Atención a ese balón para Rafa Paz camino vía libre casi casi para Cholo recupera a Bengochea puso Bengochea el balón a Salguero este se marcha por la parte derecha y finalmente hay saque de banda provocado por el capitán murcianista Miguel Sánchez Rafa Paz Atención de la fuente y finalmente saque de portería. Piso de la fuente ver si picaba el colegiado no picó. Pedía un sector de público humano de Parra el árbitro muy cerca no lo ha apreciado así. Balón que puso Francisco de la fuente centrando atención a Ramón le quitó la pelota casi Ramón a Cholo Serna Bengochea Ricardo Serna no llegó el esférico de la fuente porque se anticipó Ibeas es Manolo quien la juega a la izquierda para Tente Sánchez cortando la defensa del Sevilla muy bien Ibeas por la parte derecha Antonio Álvarez inconmensurable Francisco Cholo que lástima finalmente saque de banda a favor del Sevilla está presionando mucho más ahora el Sevilla que anteriormente y eso lógicamente pues desconcierta al conjunto Pimentonero que aunque es un buen equipo no tiene la calidad del conjunto de Javier Azcarregorta atención a Bengochea por la parte derecha sigue aguantando y aguantando a Parra se libra de él se marcha continúa Bengochea y falta provocó muy bien la falta Bengochea un jugador del que estamos convencidos que vamos a tener grandes recitales de fútbol en el Ramón Sánchez Pijuán y también en los campos que visite se le puede acusar de lentitud en algunos momentos pero ya se sabe que los genios son así va a lanzar parece Pablo Bengochea puede ser una posición idónea atención al lanzamiento se está pidiendo silencio para el lanzamiento de Bengochea ahí está directamente balón al poste qué bonito lanzamiento de Pablo Bengochea se tiró muy bien Vergara pero el balón se fue al poste se produce un nuevo saque de esquina cuarto del partido tercero para el Sevilla Fútbol Club se ha metido el jugador al público en el bolsillo se bota este saque de esquina Vergara que toca atención podía haber llegado el tanto de la victoria para el Sevilla en esta primera parte pero finalmente a trancas y barrancas el balón terminó saliendo fuera de la portería volcado el público con su equipo volcado el Sevilla sobre la portería del Real Murcia y Ricardo Serna jugando con Rafa Paz ahora en posición de lateral derecho como ya indicábamos la permuta se produce en varias ocasiones lo más importante y lo que más nos gusta de este año de Sevilla entre otras cosas es como los compañeros se ayudan como se hablan como se se entienden el trono de juego y eso es fundamental para dejar el pabellón muy alto y conseguir grandes logros quinto saque de esquina del partido cuarto para el Sevilla hacía tiempo que no veíamos un ambiente tan bueno en el conjunto sevillista centro atención Vergara hubo falta no obstante de Cholo centraba Salguero y el árbitro indicaba falta de Cholo dentro del área pequeña y veas y de la fuente balón para Bengochea se marcha se marcha se marcha se marcha se marcha recupera Cholo puso el balón se lo puso muy largo estamos en el minuto 41 25 segundos de partido con empate uno en el marcador una noche super calurosa cuidado a este contragolpe muy bien perfecto Antonio Alvarez en el corte recupera el Sevilla lo hizo bien Francisco Rafa Paz Cholo Ramón que bien que bien tocó Bengochea que bien se va que bonito Ramón Bengochea que continúa falta 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 era la única manera era la única manera de frenar a Bengochea con la falta cuánto tiempo hacía que el público del Ramón Sánchez Pijuán no vibraba con el Sevilla Fútbol Club y con un hombre en este caso con Pablo Bengochea la afición volcada el equipo también volcado totalmente y cuidado a este lanzamiento Berengaray está advertido ¿llegará el segundo tanto? ojalá que sí Bengochea colocando y Vergara sin carrera siquiera tal y como estaba colocado a punto estuvo de quitar las tres arañas pero Vergara estuvo muy acertado evitando lo que podía haber sido el segundo tanto del Sevilla Fútbol Club falta de Ricardo Serna sobre el autor del tanto del Murcia Eugenio es además perfecto el entendimiento y la compatriotación entre Ramón y Bengochea las jugadas más bonitas han venido en paredes de estos jugadores no se pudo evitar el saque de banda y el Sevilla pone el esférico en movimiento nuevo saque de banda estamos en un minuto 44 falta Clara de Costa sobre Ramón perdón estamos pensando que era parra el coño que me ha dado falta cuando era Costa y de ahí el lapsus Francisco Álvarez contragolpe de Real Murcia ya en terreno del Sevilla Fútbol Club Eugenio dejando el balón a Cordero este retrasa para Tente Sánchez Miguel Sánchez Manolo atención y gol bueno esto es algo realmente increíble algo está fallando en la defensa del Sevilla y no sabemos qué algo está fallando en la defensa del Sevilla y no sabemos qué minuto 45 acaba de conseguir Manolo el segundo tanto para el Murcia 1-2 y final no descontó el árbitro nada más que 56 segundos calor sofocante y desde luego si el público se había entusiasmado y había llegado a vibrar con el juego de ese equipo las esperanzas se han venido abajo por este gol conseguido en el último minuto del partido 1-2 resultado con el que se llega al final de esta primera mitad y confiemos en que Azcar Gorta sepa corregir los defectos posibles de sus hombres para que en la segunda mitad el partido tenga un color totalmente sevillista prestos a comenzar esta segunda mitad en el Ramón Sánchez Pijuán ha habido una ocasión de gala cuando se ha contado con la presencia en el equipo de Moisés supliendo a Adela Fuente y atención porque José Luis Ruda está calentando al igual que Núñez es decir que Ruda va a debutar con su nuevo equipo si así lo estoy más oportuno Antonio Benítez parece que de momento sí lo cree conveniente en esta segunda mitad y frente a su ex equipo el Sevilla por lo tanto ya lo saben quedó en la caseta de La Fuente sin demasiada fortuna en la noche de hoy y en su lugar hay que contabilizar la entrada de Moisés anotamos este cambio comentarios ha habido muchos durante el descanso se sigue insistiendo en que Salguero no es lateral derecho también se está hablando de Antonio Álvarez que está fallón y bueno pues hay quien quiere cargar las tintas con Vicente Villalba un excelente guardameta aún mejor persona y un hombre de verdad repetimos falta de Francisco un hombre repetimos que tiene una gran proyección y en el que hay que tener mucha confianza lo conocemos desde hace mucho tiempo hemos visto muchísimos entrenamientos con Vicente Villalba y la cierta verdad es que es un hombre que que tiene tiene pues que contar con el cariño y el apoyo de la afición aunque ha tenido mala suerte nos hacía el presidente que si los goles se le hubieran marcado a Fernando pues que no hubiera ocurrido nada en absoluto que la gente estaría callada y diciendo vaya perdemos por 2 a 1 evidentemente hay maneras de entender las cosas la afición está nerviosa con el tema de los porteros y veas lanzando Vicente Villalba deteniendo y el calor que es realmente angustioso en el Ramón Sánchez Pijuán Moisés regalando la pelota al autor del primer tanto a Eugenio hubo falta de Ricardo Serna sobre Manolo Antonio Melites dando instrucciones al capitán Miguel Sánchez se sigue perdiendo tiempo Tente Sánchez también se acercaba a recibir instrucciones es ahora quien recibe el esférico Cordero perdía a pies de Salguero Francisco parece que hay movimiento en el banquillo del conjunto sevillista puede un nuevo hombre salir a calentar nos parecía que era Jesús Cholla Rudas se ha sentado y el único que queda calentando por parte del Murcia es Núñez le está costando trabajo al Sevilla salir de su parcela está presionando mucho el Real Murcia y desde luego el Sevilla comprobó que analizando un fuerte pressing sobre el conjunto pimentonero los dislocaba los despistaba mal Rafa Paz mal Rafa Paz no está tampoco teniendo su noche José Luis Cholla calentando el míster decidirá desajar a la margarita y dilucidará quién es el que entra a jugar y por quién puede Rafa Paz abandonar el terreno del juego atención a Cholo que se va se iba ahí está Salguero dentro del área saque de esquina es el sexto saque de esquina del partido quinto para el Sevilla y primero de esta segunda mitad va a votarlo Pablo Bengochea al árbitro casi Moisés despejando el Murcia Pérez García tocaba de cabeza el balón que llega hasta Salguero y se va a marchar del terreno de juego Cordero un hombre que no ha tenido mucha fortuna en la noche de hoy ahí está cayendo a pies de Manolo Jiménez también cayó Manolo Jiménez no pasaba nada y en su lugar Antonio Benítez va a introducir a un delantero hay falta va a abandonar la parcela la parcela Cordero decimos para entrar a suplir su ausencia Núñez y balón fuera Ricardo Serna había tocado con la pierna derecha es indudable es indudable también hay que hacer recordar a la afición sobre todo pues cuando después vean estas imágenes que videocast Pereñez les ofrece que es bueno pues hay que contar con algo que se llama mala suerte y el Sevilla ha tenido dos balones en los postes ha tenido ocasiones clarísimas que no se han podido materializar por la auténtica mala fortuna y que se podía haber pasado de un 0-1 a un 4-1 pues también incluso se pudo empezar ganando pero son cosas que ocurren en el fútbol y tal vez otro día la fortuna sonría al Sevilla se marcha minuto 6 de esta segunda mitad Cordero y entra en su lugar Núñez tiempo este de más que el que se tarda en exceso en efectuar los cambios que el árbitro debe descontar pensamos que en el primer tiempo no descontó todo lo que debía tan solo 55 o 56 segundos Ricardo Serna de cabeza tocó Moisés para Rafa Paz Cholo hay falta está lentito el Sevilla con un poquitín de lastre parece en sus piernas el calor lógicamente también es volvemos a repetir lo angustioso y y se hace sentir mal salguero ahora recupera Parra sigue Parra con el esférico corta Antonio Álvarez balón para Rafa Paz Bencochea vamos a ver si puede llegar fuera de juego fuera de juego ha ordenado Antonio Benítez a Núñez que persiga hasta la extenuación a Moisés al menos eso es lo que parece cada vez que se acerque al área que se pegue a él cuidado cuidado a esta jugada ahí está Parra abriendo el juego a la derecha para Manolo centro de Manolo y su tocayo el sevillista Jiménez enviando fuera de banda se botó el saque de banda sin consecuencias está jugando el sevilla con mucha lentitud vean como Núñez se pega a Moisés pero estamos plenamente convencidos de que en cualquier momento Moisés podrá hacer una de las suyas y desbancar al veterano Núñez Bencochea es quien desbanca ahora a su marcador y él es derribado por Parra que fue el hombre al que le arrebató la pelota el uruguayo lanzamiento de Pablo Bencochea toca de cabeza Salguero tocó también Costa y finalmente nadie ahí está Parra enviando a las inmediaciones de Antonio Álvarez Ramón no pudo hacerse en el esférico y tocó indica al colegiado Rafa Paz con la mano quedó invalidado ese remate muy ajustado a la cepa del puesto derecho que Vergara no obstante había terminado despejando poros y las moscas Álvarez al quite entregando a la derecha a Serna este devuelve al capitán sevillista no tiene a quien entregar Álvarez parecía estaba Francisco a su derecha Rafa Paz no no está tampoco arriesgando nada en absoluto está no sé si fuera del sitio algo le pasa esta noche a Rafa Paz muy bien Francisco lo dice perfectamente atención a Serna finalmente despeja Miguel Sánchez Moï controlando con el pecho Cholo falta de Cholo falta de Cholo y cuidado que puede haber la cartulina amarilla hay amonestación verbal y la vio la buscó y la encontró en este instante son cuatro ya los jugadores del Sevilla Fútbol Club que tienen cartulinas amarilla Serna y Francisco de jornadas anteriores y en esta en este partido Cholo y Bengochea el público protesta por esta pérdida de tiempo una demora que tenemos que confiar que el colegiado Sánchez Molina Soto no se despiste no se duerma y consiga y recuerda al menos aumentar el encuentro en estos minutos que se pierdan o este cúmulo de segundos que forman más de un minuto sigue Cholo protestando el árbitro se enfada con Cholo y es normal es que Cholo tenía que callarse y poco más se disculpa ahora Cholo con la ayuda a levantar al jugador pimentonero que derribó a Costa atención atención que Costa ha tenido un mal gesto con Cholo y va a ver la cartulina amarilla también y dice el árbitro que a callar se quedó sin espinillera Salguero hasta volvía a Lutillero Jaime Francisco vamos a ver si el Sevilla reacciona la verdad es que con Rafa Paz así jugando de esa manera difícilmente se va a poder reaccionar Ricardo Serna vamos a ver balón a córner el acoso en esta ocasión de Rafa Paz provocaba el séptimo saque de esquina sexto para el Sevilla y segundo de esta segunda mitad también segundo para el Sevilla en esta segunda parte Moisés va a votar este saque de esquina despeja la defensa Salguero para Álvarez a Trancas y Barrancas se iba Antonio Álvarez y Parra atención cayó Moisés cayó Moisés se pide penalti el árbitro dice que no que se levante desde nuestra posición era difícil apreciar si la caída era punible o no hay que tener en cuenta que Moisés es un excelente provocador de penaltis y que también los árbitros pueden tenerlo en cuenta el saber que es un hombre muy hábil para lanzarse ahí está echón la atención despejaba Costa el remate para donde Vergara que bien que bien que bien Manolo Jiménez y detuvo Vergara el Murcia parece que está algo conformista con el resultado desde luego intenta que el Sevilla haga todo el desgaste se esfuerza poco el Murcia anduvo lento ahora Bencochea Pérez García Ramón Ibeas Jiménez perseguido por Manolo atención que se marche y finalmente metió Manolo el pie y cedía a su guardameta Vergara falta a favor del Murcia está resultando el juego en esta segunda mitad mucho menos brillante que en la primera va a haber que Arturina Amarilla para Ibeas Carturina Amarilla para Ibeas Álvarez tocaba de cabeza Rafa Paz Cholo Francisco muy buen lanzamiento de Francisco para Jiménez pero excesivamente largo se hizo con el esférico Vergara finalmente se decidió Javier Ázcar Gorta y va a ser Jesús Cholla quien supla a Salguero con lo que calculamos que Rafa Paz sí que se va a quedar en la parte derecha de la defensa y Cholla vendrá a reforzar el centro del campo falta de Francisco se pide el cambio minuto 17 se va a marchar del trono de juego Salguero y en su lugar va a entrar Jesús Cholla tal y como habíamos indicado Rafa Paz cae Bengochea hubo falta que no señalaba el colegiado entendió que había tropezado con el jugador Tente Sánchez a nuestro juicio hubo falta Ibeas balón para Tente Sánchez Pérez García Tente Sánchez fuera de juego de Manolo que señalaba oportunamente el señor Galiana Donoso se va Moisés falta 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 del capitán Miguel Sánchez va a haber cartulina amarilla para el capitán murcianista el público casi pedía la tarjeta roja para el jugador Pimentonero ahí tenemos lanzamiento de Bengochea y de nuevo el Murcia jugando Manolo un delantero que está inquietando muchísimo a la defensa sevillista Miguel Sánchez evitó que el balón se fuera por la línea de banda junto a su banquillo Parra opta por retrasar con la consiguiente y lógica pérdida de tiempo a Vergara Núñez Ibeas Tente Manolo y Villalba estamos esperando todavía en esta segunda mitad ver alguna jugada brillante porque decayó muchísimo el encuentro y la verdad es que sigue sigue igual quiso Manolo Jiménez centrar templado pero se le fue y nada una traca que tenemos por ahí vamos a ver vamos a ver si el petardo el sobresalto que hayan podido sentir algunos sirve para despertar al Sevilla que anda sumido en un leve letargo lo cierto es que los Viris son los únicos que se dedican a animar al conjunto de Javier y Azcar Gorta que llevamos 21 minutos de esta segunda mitad que el Sevilla pierde por un tanto a dos frente al Real Murcia y que José Luis Ruda vuelve a realizar ejercicios de calentamiento Francisco va a votar esta falta y hay falta se apoyó Ricardo Serna indica Sánchez Molina Soto el colegiado castellano manchego tocaba Jiménez de cabeza controló Bengochea retrasa para Antonio Álvarez devuelve a Pablo Bengochea Cholla a derecha para Rafa Paz Ramón Pérez García fuera de banda que vota Rafa Paz Serna la gritaba para que le cidiese el esférico puso a Antonio Serna para Antonio Álvarez Ricardo Serna perdón para Antonio Álvarez atención la pelota muerta nadie llegaba despeja la defensa de Murcia y está faltando ese destello de genialidad que sirva para despertar a la afición y para provocar el segundo tanto que puede llegar a esta jugada y está Cholo mientras que el Sevilla o algunos jugadores del Sevilla tengan esta lentitud es imposible se quiere asegurar tanto 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 para no errar en el pase que y en el centro que claro se pierden ocasiones que ni pintadas falta indica el colegiado sobre Tente Sánchez se votó ya dicha falta Núñez con el esférico por la parte derecha sigue penetrando cortado bien ahora Antonio Álvarez Moisés perseguido por Núñez entrega a Bengochea Rafa Paz por la parte derecha Ramón saque de banda a favor del Sevilla pensábamos que era a favor del Sevilla pensábamos que era al menos así nos dio la impresión el linier Núñez montarroso indica que no que es a favor del Murcia y ahora pensamos que se equivocó y ahora pensamos que se equivocó que era a favor del Murcia y no del Sevilla pero bueno videocast Periáñez llevando ustedes las imágenes ha habido falta clara dentro del área de Francisco decíamos llevando ustedes las imágenes de este encuentro que momentáneamente pierde el conjunto sevillista por dos tantos a uno frente al Real Murcia cada jornada estaremos con ustedes la verdad es que a uno se le pone muy puesto arriba comentar nada del encuentro cuando se juega de esta manera porque es un juego que no satisface a nadie oí casi ni a Moisés le están saliendo las cosas como a él le suelen salir desde luego el marcaje al que está siendo sometido por Núñez le está dejando poco margen para poder actuar se está defendiendo el Murcia con uñas y dientes Ramón no puede zafarse de Pérez García y el balón para Tente Sánchez Manolo Jiménez la casta de Manolo Jiménez y la falta que sobre él cometían segundo tiempo aburridísimo el que estamos presenciando ven Gochia que vota la falta se le va a Moisés y hay que sacar de portería parece que se va parecía que se iba a producir el cambio todavía no balón que llega Rafa Paz Serna más entonado parece Rafa Paz ahora como lateral derecho también queremos aprovechar para enviar un fortísimo abrazo a José Ramón Nimo y dejarle pues una pronta recuperación y como no verle muy pronto muy pronto vistiendo la camisola sevillista porque es un profesional que honra a la entidad que lo pasó muy mal a finales de la pasada temporada y que lo la suerte no la acompaña Vergara se hizo con ese balón incluso se hablaba de posible traspaso pensamos que Nimo tiene sitio en el Sevilla y ojalá ojalá que pueda volver a demostrarlo una vez que se recupere de esa operación a la que fue sometido la pasada semana balón para Tente Sánchez juega muy relajado el Real Murcia al que se le fue se le fue ahí va a ser esférico al que esa tranquilidad de ir venciendo hace pues que casi todo le salga bien o al menos que se juegue con con menos agresividad con menos garra si con más serenidad poniendo o intentando poner aún más nervioso al Sevilla no acaba el público de romper aplaudir para animar al conjunto de Javier Azcar Gorta mientras que los Viris se desgañitan aplauden pero nada seguimos aburriéndonos en el minuto casi 29 de esta segunda mitad con muchísimo calor en el Ramón Sánchez Pijuán y con un Sevilla que debería ponerle pues otra salsa al encuentro para intentar doblegar al Murcia vemos desde aquí la desesperación del doctor Leal Graciani ustedes lógicamente no lo pueden apreciar pero junto al banquillo se sale entra en el túnel atención a Manolo por la parte izquierda Manolo Jiménez evitó el peligro Cholla Bengochea Moisés combina con Rafa Paz muy lento Rafa Paz entrega a Moisés pero llegado Brown enviando fuera de banda el Sevilla está hundido al menos así parecen demostrarlo algunos de sus hombres que hay un hundimiento psíquico que no físico aunque el calor tiene que estar pesando lo suyo atención para Don de Vergara y cuidado que el colegiado parece parece Alcargorta sale incluso llega a dar un corte de manga al Linier parece parece que había señalado el Linier por las indicaciones de los jugadores fuera del juego anteriormente efectivamente es lo que se ha señalado fuera del juego el árbitro no se percató y cuando el colegiado a instancia de los jugadores miró al Linier este indicó que había posición antirreglamentaria bueno pues se marcha Eugenio a los 31 minutos de esta segunda mitad y entra en su lugar José Luis Ruda se enojó muchísimo Javier Azcargorta pienso que con toda la razón porque no no existió al menos no habíamos visto nosotros fuera del juego y no no es habitual que un colegiado a instancias de los jugadores mire a a su juez de línea y que este pues rectifique así sobre la marcha cuando se continúa la jugada pues se continúa y punto si antes había fuera del juego y el árbitro ha dicho que siguiera jugando el equipo pues nada pero en fin era comprensible el enojo de Javier Azcargorta ahí tenemos a Ruda presionando sobre su compañera Manolo Jiménez protesta muchísimo el Murcia levanta muchísimo las manos pidiendo no sé pues la atención del colegiado que señale algo y de nuevo el balón que se le fue a Ibeas Lento, lento, lento el Sevilla en esta segunda parte muy lento observen cómo está jugando unos pases muy cortos que llegan a desesperar a propios y extraños parece que hay miedo hay temor parece a fallar y a no ser que ¡Atención! qué ocasión ha tenido Moisés qué ocasión ha desperdiciado Moisés cuando se quedó la defensa del Murcia estática pidiendo fuera de juego el Linier no lo entendía así y Moisés tal vez creyendo que había incurrido en la posición terrenamentaria al ver la actitud de los jugadores murcianos enviado afuera qué ocasión ha desperdiciado Moisés en el minuto 33 de esta segunda parte falta falta detente Sánchez sobre Cholla no está acertado el Sevilla ahí cortó bien Cholla y arrebotó el balón al conjunto Pimentonero balón a tierra de nadie Rafa Paz metiendo casi a la olla y hay falta fuera de juego fuera de juego de Cholo el pobre Cholo se pone con los brazos en jarra y mira al Linier con no muy buena cara 11 minutos para llegar al final del tiempo reglamentario 1-2 en el marcador a favor del Real Murcia que casi está dejándose querer viéndolas venir dejando que el Sevilla siga presionando pero desde luego tal y como lo está haciendo en esta segunda mitad no parece y ojalá nos equivoquemos que esto tenga mucho arreglo hace falta mucha más rapidez ha habido falta Antonio Álvarez claro falta sobre su ex compañero José Luis Ruda y vea se entregó a Tente Sánchez mete Tente Sánchez Miguel Sánchez de cabeza ventaja para Ricardo Serna que entrega Villalba Jiménez Bengochea Caracoleando Moisés para que finalmente Cholo cayera dentro del área no pudiese siquiera intentar llegar a esa pelota y se provoca un nuevo saque de portería el árbitro consulta su cronómetro se está perdiendo muchísimo tiempo en esta segunda mitad aparte de lo lento que se está jugando amonesta verbalmente o al menos por señas el colegiado a los jugadores del Murcia Jiménez Cholla no salía la pelota a correr parecía que iba a salir Manolo entraba bien Cholla a cortar qué bonito lo hizo Cholo pero Pérez García finalmente terminaba despejando Álvarez Francisco Núñez Núñez de Sevilla parecía que se perdía que se perdía pero no Cholla alto fuera Ricardo Siete minutos, como mínimo, confiamos en que sean más, porque así debería señalarlo el colegiado. Falta de Jiménez sobre el jugador Parra, sobre Ruda, perdón, no sobre Parra. Atención a Manolo, había tocado con la mano. A punto estuvo de marcharse. Y el que lentamente comienza casi a marcharse es el público, un poco descorazonado. Feliz con ese juego que a punto estuvo el Sevilla, pero parece que cuando Dios no quiere, los santos no ruegan. Ni por mucho que se intenta, ni se llega a tocar el esférico cuando está dentro del área del conjunto de Antonio Benítez. Decíamos que la oficina se ha visto feliz con ese tarro de las esencias que se había abierto en la primera parte. Y descontento con la mala fortuna. Esos dos balones en los palos, ocasiones de gol cantadas que se fallaron. Y el oportunismo, también descontento con el oportunismo de un Murcia que llegó en tres ocasiones a la portería del Sevilla y consiguió dos goles. Ya recuerdan ustedes que uno de los balones dio en la cruceta cuando vencía el Murcia por 0-1. Núñez se lleva el esférico, no está tampoco Moisés, inspirado en esta noche. Ricardo Serna toca de cabeza para Álvarez. De Ingochea. Parece que, y es lógico además, que los jugadores están acusando ya el calor y el cansancio. Vean que el Murcia juega al patadón, ganando tiempo. Cinco minutos para el final. Y no hay quien atine a cazar un balón. Ruda hacia Parra. Falta de Parra. Se aplica ahora de la ventaja. Sigue Cholla. Francisco. Balón para Cholo. Vamos a ver si puede llegar en esta ocasión. Ese gol ha ansiado. Centrando a Rafa Paz. Y Núñez que envía a córner. Atención que parece que puede haber tarjeta. La va a haber para Parra. Va a haber cartulina amarilla para el jugador número 8, Parra del Murcia. Por esa entrada a Manolo Jiménez. Se vota el octavo saque de esquina del partido. Séptimo para el Sevilla. Tan solo uno ha votado y en la primera mitad el Murcia. ¡Ahí está! Vergara metiéndose y Ricardo Serna que cometía falta sobre Vergara. Nueva ocasión para perder tiempo, aunque suponemos que se debe descontar. Como ya saben, se recuperó Vergara. No tuvo tampoco mucho problema en esta ocasión. Fue más aparatosa la entrada de Serna o el intentar coger el esférico que lo que ocurría. El público que comienza a abandonar el Ramón Sánchez Pijuán. Bastante alicaído. Ha habido falta ahora de Manolo. Y con la esperanza de... Bueno, por lo menos si marca, ya lo veremos en televisión. También, gracias a Videocast Pérez Áñez, ustedes tienen la ocasión, todos los aficionados sevillistas, de presenciar jornada tras jornada los encuentros que su equipo dispute dentro y fuera de casa. Atención. Albaón Jiménez metiendo la pelota. Pérez García. Este es de Moisés. ¡Fuera! No está viendo nada, nada de fortuna en la noche de hoy para el Sevilla. No está nada afortunado el conjunto. De Javier Azcar Gorta. Y faltan dos minutos para llegar al final del tiempo reglamentario. Concretamente, ahora se cumplen ese minuto 43, dos para el final, aunque el árbitro, pensamos, debe descontar como mínimo un par de minutos. Antes, el descontar o no era una cosa muy arbitraria, pero ahora hay una normativa, volvemos a repetir, para que no se enojen ustedes. Si algún día, pues, el reloj piensan que se le ha detenido al colegiado. El colegiado, Núñez, Miguel Sánchez, perseguido por Ramón, y hay falta. Ahora, eso indica el colegiado, Ramón se enoja. Pensamos que le quitaba limpiamente el férico. También queremos señalar que nos vamos a equivocar muchísimas veces, que ver en vivo el juego diste mucho de verlo luego, pues, ya en las imágenes del vídeo. Y que, a lo mejor decimos, hay penalti, cuando no hay penalti, o hay saque de esquina cuando no lo hay, o hay falta cuando no lo hay, en fin. O al contrario, decimos que no hay y sí existe en realidad. Vergara se hizo con el cuero. 30 segundos por nuestro cronómetro para llegar al final. 1-2 para el Murcia. Balón que mete Antonio Álvarez para que toque Brown de cabeza. Miguel Sánchez. Se va Miguel Sánchez por piernas. Entrega a la izquierda para Manolo. Tocaba Ricardo Serna. La pugna entre Manolo y Rafa Paz. Núñez. Manolo, Núñez. Va a ensayar, parece, el remate. No había, pensamos, fuera de juego de Ruda. Pensamos que no existía en esta ocasión. Pero no obstante, no hubo mucho problema porque el árbitro dejó seguir la jugada ya que había recuperado el Sevilla. Quemando casi, casi sus últimos cartuchos. Minuto 45, 30 segundos. Y veas, de nuevo se hace con el cuero. Retrasando, cambiando, abriendo. Se retrasa, se cambia el juego. Se abre para otro lado. Hay falta ahora de Costa sobre Ramón. Rafa Paz, centrando, despeja la defensa. Ramón, de nuevo, mete el eférico. Falta de cholla sobre Núñez, indica el colegiado. Se sigue abandonado el Ramón, Sánchez, Pijuán. Y si hay que resumir el partido, habrá que decir que ha habido dos tiempos totalmente distintos. Una primera mitad con un Sevilla que pudo haber inaugurado el marcador a poco de iniciarse el encuentro en un saque de esquina que magistralmente cabeceaba Ricardo Serna al larguero. Final del tiempo parlamentario, 46-40, señores. El árbitro descuenta lo que le parece. El árbitro descuenta lo que le parece. Derrota del conjunto sevillista. Y de nuevo los dos negativos que vuelven a estar en la tabla clasificatoria. Mala suerte en el primer tiempo para el Sevilla. Reaccionó muy bien tras conseguir el primer tanto del Murcia. La defensa tal vez ha sido hoy el problema. Junto a unos hombres que no han estado muy afortunados. Estos destellos de gran clase y de buen juego en Bengochea. Y la mucha, mucha fortuna que también ha tenido hoy el Murcia, que en tres ocasiones que ha llegado a la portería contraria ha conseguido dos goles. Muy mal, segundo tiempo. Un Murcia que hizo su partido a la segunda mitad. Un Sevilla que no supo reaccionar. Y de nuevo los dos negativos. Y el Sevilla que sigue sin ganar un encuentro desde la pasada temporada. Recordarán la racha que se llevaba sin ganar en casa. Pues en competición oficial aún no ha vencido el Sevilla.